La Fiscalía General de la República, junto a la Policía Nacional Civil, realizaron un operativo la madrugada de este lunes 8 de abril, con el objetivo de desarticular al menos 13 clicas de la pandilla MS-13 a nivel nacional. Tras la actividad policial, se ordenó la captura de 212 imputados, entre ellos 22 cabecillas. Entre los capturados está Vicente Ramírez, líder de vendedores informales en San Salvador, acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Hemos impactado con esta operación 11 estructuras criminales de la MS, todas operando en el centro de San Salvador, concretamente en la zona comercial del centro histórico y principalmente en el mercado central. Hasta esta hora, sin que podamos dar un dato final, porque la operación continúa, tenemos un total de 117 detenidos, hemos realizado 136 allanamientos, se han incautado vehículos, también dinero en efectivo, armas de fuego. Hay que mencionar que dentro de las detenciones están 10 importantes cabecillas, e incluso el dirigente Vicente Ramírez, que ha venido trabajando también en esta zona y ha estado en mucho contacto con estas estructuras criminales. En el operativo estuvieron presentes Raúl Melara, fiscal general, Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, y Germán Arriaza, director anticorrupción y contra la impunidad. El operativo se ejecutó en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad. También dentro de los homicidios, si ustedes recuerdan, hemos tenido algunos casos en la zona céntrica de San Salvador, donde han sido asesinados algunos vigilantes privados, pertenecientes a esta asociación, a VIMSES, que también están incluidos dentro de esta operación. Quiero decir y resaltar para nosotros como institución esta parte importante, que esta estructura criminal, o estas estructuras criminales, son precisamente unas de las que más activas estuvieron en la segunda quincena del mes de enero, en atentados contra policías, donde murieron nueve de nuestros compañeros en diferentes zonas del país, y estas estructuras precisamente son algunas de las que más participaron en estas actividades delictivas.